Hoy vamos a revisar la consulta ¿Por qué es tan difícil hacer amigos luego de los 30 años? Y esta pregunta es como el inicio de varias vainas más que se van jodiendo. Cuando tú no tienes amigos, tus relaciones sentimentales también se empiezan a joder porque te falta el apoyo emocional y buscas eso en tu flaquita. Vamos a revisar primero cuál es la raíz por la cual especialmente los hombres tienen problemas para ser amigos después de los 30. Luego voy a responder una consulta que me hicieron entre los chats que es ¿Qué es menos jodido? ¿Salir con prostitutas o hacerte la paja? Y al final les quiero mostrar una idea de negocios que muchos extranjeros están viniendo a Sudamérica y hay algo que se llama DULAS que están ayudando a las extranjeras a tener hijos acá en Sudamérica para sacar pasaportes. Pero vamos a revisar todo esto en el episodio de hoy. Antes de iniciar agradecer al oficiador a mí mismo, josebalta.com suplementos, envíos a todo el Perú y inglésparacholos.com si desean aprender inglés. Recuerda darle like porque si no el algoritmo no me promociona. Vamos a empezar con el tema de los amigos. ¿Y qué sucede? Si uno quiere tener una verdadera amistad, justo mi prima me dijo eso durante estas Pascuas, estábamos hablando y me comentaba que para su hija hacer amigos es fácil. Ella tiene 6 años creo y para ella me dice después de los 30 qué difícil es hacer amistades. Y por cuestiones de destino, estaba chequeando en YouTube y me encuentro con este podcast de Mark Manson y él decía que habían 4 elementos para hacer verdaderas amistades. Proximidad, frecuencia, duración e intensidad. Y tienen que cometerse estos 4 factores para que sea una buena amistad. Se van a sorprender pero con el tiempo, muchos de mis amigos de colegio por ejemplo viven a 2 cuadras de acá, a 3 cuadras y no los he visto hace 3 o 4 años. Y algunos en el podcast de Mark Manson mencionaban algunas teorías. Dicen, no, es que como siempre uno está saltando de un trabajo a otro, no tienes tiempo de hacer amistades en un solo sitio. Decían algunos, no, es porque paras viajando. Pero yo creo que el verdadero motivo es porque tenemos, como decimos, placebo activities, actividades placebo y una de ellas es el mensaje de texto. Confundimos una verdadera reunión con un amigo por solamente hablar por mensaje de texto. Les puedo decir, yo tengo más de 30 o 40 amigos que siempre me escriben y cuando yo les digo, nos vamos a ver en vida real, crickets, no, grillos, cri, 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 no hay respuesta. Y no solamente eso, hay algo que hemos discutido acá que se llama de dopamine inequality, la inecualidad de dopamina. Y es que la gente le da flojera a abrir conversación con gente nueva porque dice, ¿para qué voy a arriesgarme en conocer a alguien si puedo ir a mi feed y entretenerme ahí? Entonces, tenemos que romper ese loop. Es el loop de solamente texteamos cuando queremos coordinar un encuentro en vida real, no para estar todos los días intercambiando chistes porque eso nos quita tiempo, de tiempo que realmente podemos utilizar hablando con alguien, frente a frente, frente a frente. Y muchos dicen, no tengo tiempo, pero precisamente el exceso de redes sociales es algo que está haciendo que la gente no tenga tiempo. Una estrategia que estoy aplicando, por ejemplo, hoy día he posteado una cosa en mis redes sociales, pero es tener días donde prácticamente me pongo un máximo de un post por día. Voy a postear una sola cosa y después no posteo nada más, especialmente en Instagram y Facebook. YouTube hoy día me toca grabar y YouTube es algo que siento que sí ayuda a largo plazo. Pero si se fijan, estos posts pequeños que hacemos en Instagram, en Facebook, el constante whatsappeo o mensaje de texto, es algo que no tiene efecto a largo plazo. Y por lo general es algo que te das cuenta y pasó 30 minutos. Así que ese es el primer punto. Chequear la proximidad, la frecuencia, la duración y la intensidad. El segundo punto es que, y acá la gente de 20 años no lo va a entender, pero la gente mayor sabe a qué me refiero. Es que todos tus amigos empiezan a tener hijos y parejas. Y si tu amigo tiene una mujer, esa mujer no quiere que él salga con hombres solteros porque piensan que tú vas a hacer que regrese al camino de la soltería. Recuerdo claramente mi primo que vive acá a la vuelta, no voy a decir su nombre, pero una vez vino acá a la casa, creo que para hablar de dietas o algo así. Y la mujer estaba que lo llamaba pero cada dos minutos. Y tu mujer no sabe que estás acá a la espalda de tu casa. Y me dice, sí, pero tú sabes, la fama de las venecas. Y yo digo, ¿sabes qué? Vamos al segundo piso para que te vea por la ventana. Y eso se van a percatar también. Una vez que ustedes tienen amigos como pareja, las parejas no van a querer que salgan con ustedes si ustedes están solteros. Y peor aún cuando tienen hijos, porque ahora solamente se van a querer juntar con gente que también tenga hijos y tienes que tener la suerte que las esposas y los hijos se llevan bien. Es otra historia. El tercer punto, y esta es la parte más interesante del podcast, es que incluso si tus amigos no tienen mujer, no tienen hijos, digamos que son solteros, se va volviendo más difícil porque cada vez se vuelven más diferentes. En los 20 la situación es fácil porque todos son pobres, nadie tiene puta idea de qué hacer con su vida y todos están buscando solamente ponerla sexo todo el tiempo. Recuerdo claramente en las épocas de la Ricardo Palma era sexo en la torre central de la Ricardo Palma, piso 11. Siempre buscábamos qué taller se está dando en el piso 11 solamente para fornicar porque no había plata para el hotel. Recuerdo el taller de títeres, mientras la profesora estaba revisando los títeres de todos, todos teniendo sexo en los bañitos privados de ahí. Luego, sexo al frente en Mechita, sexo en los parques de la Ricardo Palma. En el work and travel también era un housing con 100 personas, todos tocando las puertas para coger nada más. Y básicamente cuando uno está en sus 20 es, nadie tiene dinero, nadie sabe qué hacer con su vida y solamente quiere exponerla. Pero después van saliendo cambios, ¿no? Hay gente que ya no quiere experimentar cosas nuevas porque quiere cosas más seguras, gente que deja de ser tan materialista y se vuelve más espiritual. En mi caso, por ejemplo, dejé de seguir deportes, entonces antes me juntaba con la comunidad que era artes marciales, ahora ya no sigo deportes, trato de escuchar más podcast. Entonces, como que cada uno va tomando diferentes rumbos y eso hace también que las cosas se vuelvan difíciles. Pero acá venimos con la solución y la solución es empezar a buscar hobbies que involucren tú interactuar con otras personas y de preferencia hobbies que eviten que estés con el celular. El tema de inglés es algo que me ha ayudado bastante, por eso creé mi comunidad de inglés, inglésparacholos.com, a todo esto. Pero es porque llega un punto en que si tú no encuentras un hobby donde te obliga a interactuar con otras personas sin celular, te quedas sin amigos. Pregúntele a la gente que va al gimnasio. La mayoría que va al gimnasio, todos están así. Mientras que la gente que practica deportes tiene que interactuar y eso hace que crees más lazos. Y buscar cualquier excusa para salir de casa. Les va a parecer tonto, pero incluso ir a misa presencial te ayuda a ver caras, ellos te ven, luego te cruzas con la misma persona mientras paseas a tu perrito y varias interacciones en vida real hacen que, oye, se me hace familiar esa persona, es fácil de hablar. Pero si hacemos esto que todos están haciendo, que es pedir todo por delivery, trabajar desde casa, entrenar desde casa, te ves con una persona en la calle y se ve raro. Y les digo, es gracioso porque a veces estoy caminando con Armando y veo una chica que cruza en sentido contrario y la veo, no está haciendo contacto visual conmigo. Si no hace contacto visual conmigo, yo no la saludo porque después dicen que es acoso. Pero cuando estoy pasando veo sus ojos que miran así de cosas. Entienden, es como que la habilidad para conectar con gente desconocida se está jodiendo y la única manera de poder solucionar eso es tratar de ser amigable con todos. Ser amigable con todos a veces tiene sus pros y sus contras. El pro es que es la única manera que hagas nuevos contactos. Si uno deja de saludar a todos, ¿cómo vas a hacer nuevos contactos? El contra es que a veces hablas con algún chico o alguien y piensa que eres su amigo y te quiere hablar todo el tiempo y tienes que poner el pare. Y también con las chicas a veces pasa de que te confunden con pervertido. Piensan que un hola es estar coqueteando y eso es gracioso. Pero tenemos que hacerlo. Y dos puntos extras es la importancia de seguir las interacciones. De vez en cuando saludar a un amigo, preguntar en qué anda y si está libre y tienes tiempo para juntarnos un rato muy probablemente te va a decir que no. Y tal vez después de tres o seis meses de nuevo. Hola, ¿cómo estás? A veces uno le escribe a alguien y en ese momento su vida está jodida y no quiere hablar con nadie. Pero eso no significa que de acá a tres o seis meses él de repente ya quiera hablar. así como en ventas hacen el follow up, yo creo que en amistades tenemos que hacer el follow up. y el formato también. Entender el formato. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a amanecidas. Tú me dices, oye, vamos a un fin de semana de playa o una discoteca. Te digo no, pero si un amigo cercano me dice, oye, vamos a un café o a juntarnos unas dos horas. Sí, porque es algo que está dentro del formato. Entender nuestros amigos en qué formato se mueven. Y el último, esa es la parte clave de acá de cómo hacer amistades, es que tenemos que entender que con los años van a haber niveles de amistades. Cuando uno está en la universidad básicamente uno cree que todos son amigos por igual. Pero luego te das cuenta que hay como que cuatro niveles de amistades. Es el nivel más básico de, digamos, vas a un sitio tipo gimnasio y saludas a todos. Habla, maceta. Esos son gente que te saluda, los saludas. Digamos que puedes considerarlo como amigos porque puedes interactuar, pero es un nivel bien base. Luego viene un nivel más alto que es cuando ya empiezas a interesarte por qué le pasa a la otra persona, intercambian experiencias. Luego un nivel más alto que es puedes confiar en la otra persona. Y justo Mark Monson en su podcast hablaba de que hay un cuarto nivel que son esas personas que tal vez no ves tan seguido pero son como familia. Yo tengo un amigo, Germán se llama, del colegio, que ahora lo veo cada vez menos porque tiene su hijo, lo veo tal vez dos veces al año pero es como familia. Realmente me importa qué le pasa. No tenemos muchos temas en común pero igual es mi mejor amigo y entender que no todos tus amigos van a estar en los mismos niveles y yo diría que incluso hay un otro nivel interesante de amistades que está saliendo que es los creadores de contenido. Los creadores de contenido es alguien que yo me preocupo por mi gente pero a veces no conozco a mi gente pero cuando los encuentro es como una amistad entonces hay que entender que hay tipos diferentes de amistades que están saliendo pero algo que no se puede perder es nuestra habilidad de siempre hacer nuevos contactos tenemos que estar yendo a diferentes círculos tenemos que ser proactivos porque naturalmente la vaina no se va a dar y ahora quiero ya cerramos el tema de las amistades quiero tocar el tema de la masturbación y la prostitución pero antes de eso recordarles si desean contactarme para suplementos o inglés para cholos más 51 9890 23 986 y recordarles que por la compra de 300 soles 5 quemadores asesoría de 5 meses de dieta entrenamientos y les vale de pago para inglés para cholos estaba revisando en la mañana uno de mis clientes como saben por la compra de un audiobook incluye una consulta que pueden hacerme y me decía José ¿qué es más jodido? ¿masturbarme 3 veces al día o contratar prostitutas? y es interesante esa pregunta por default yo diría prefiero las prostitutas que la masturbación pero hay que tener cuidado también porque hoy en día las prostitutas a veces no vienen solas vienen con su amigo que después te está extorsionando entonces confiar en tu prostituta si no confías en tu prostituta creo que la masturbación es una mejor opción creo que rima ¿no? la masturbación es una mejor opción pero al mismo tiempo la masturbación cae entre lo que llamo actividades placebo es como textear con tus amigos y pensar que eso es interacción social por eso siempre insisto ¿no? el tema de tener tu equipo sexual es clave no esperar que necesites sexo para organizar tu vida sexual tener tu vida sexual por adelantado y si estás necesitado hacer ejercicio hacer la mayor cantidad de actividades para que estés cansado y no se te note necesitado porque el momento en que se te ve necesitado o por sexo o por plata todo el mundo se corre así que eso sería lo primero y para cerrar justo estaba hablando con una amiga de Rusia es más la he hecho una entrevista con ella acá en el canal hace tiempo cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania hice una entrevista con una chica de Rusia y con una de Ucrania fue gracioso porque la de Rusia decía no es una pequeña operación que estamos haciendo y la de Ucrania nos están matando pero esta chica de Rusia y mucha gente de Rusia está viniendo a Sudamérica y ella por ejemplo se está yendo a Brasil hay algo que se llama Dulas que es una Dula y es una por lo general mujer que recibe a la gente del extranjero en el aeropuerto luego los acompaña en todo el proceso de tener el hijo o sea no hace el proceso de sacarle el hijo pero los acompaña en todo el proceso y por ese paquete simple cobra 1500 dólares luego hay unas que te ofrecen un paquete más grande que es encontrarte un lugar donde vivir y te encuentran un lugar donde vivir más barato que Airbnb por supuesto porque ellos conocen todo y te hace todo donde comprar un carro o sea te ayudan al extranjero a incorporarse al país ese es un Dula en el caso de mujeres que van a tener hijos pero estaba pensando que mucha gente está viniendo a Sudamérica y hay más variantes de eso gente que no va a tener hijos pero si quiere saber dónde va a vivir tal vez dónde hacer amigos locales alguien que sirva de traductor y hay una gran oportunidad y lo dejo para la gente que quiera prestar atención a eso y es más no solamente el tema de tener hijos sino mucha gente quiere sacar algún tipo de pasaporte en Sudamérica y parece raro porque todos en Sudamérica pensamos que queremos irnos para otro lado personas que ayuden a sacar pasaportes en Sudamérica ahí también hay opciones así que les dejo la opción yo siempre digo que ideas negocios hay muchas pero la idea de negocios es como la varita de Harry Potter la varita a veces elige al mago la idea de negocios está ahí en el aire pero es la persona correcta la que tiene que ejecutarla espero que les haya gustado este episodio ya saben dejen sus comentarios si tienen tips de cómo mejorar sus amistades o tener más amigos después de los 30 si estás en tus 20 presta atención a esto porque se viene y créeme que no tener amigos después de los 30 es jodido siempre cuando la situación económica está baja o alta hay algo en común que siempre necesitas y son contactos espero que les haya gustado este episodio denle like recuerden que si quieren escucharme en Spotify me encuentran como José Balta voy a cubrir en mi canal en Spotify en inglés estoy como Uncle Balta en unas horas voy a cubrir este episodio que es errores clásicos cuando empiezas tu carrera como freelancer o emprendedor entre la gente que está empezando veo que hay unos 5 o 6 errores clásicos voy a cubrirlos en unas horas en el canal de Spotify la bendición para todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana